¿Qué pasa con una persona en estos casos? Bueno, que bueno, tú usas el término correcto. En el caso de la menor de Cúlpú, en ese caso lo que hay es un rapto. No así un secuestro, ni nada que tenga que ver con trata de persona. Y te digo eso porque he escuchado gente estar confundida en cuanto a los dos tipos penales se refiere. A lo que es el secuestro y a lo que es la trata de persona. La trata de persona es el comercio de persona y en ese caso no la hubo. Tampoco hay un secuestro porque para que haya secuestro entonces tiene que haber la solicitud de un rescate, ¿verdad? Por dinero, cosa que no la hubo en ese caso. Hasta que se demuestre lo contrario. De modo que ahí lo que está configurado es como tú bien dices, es el rapto de un menor. Que he dicho ya de paso, tiene pena privativa de libertad hasta de cinco años, salvo cuestiones que agravan el caso y agravan los hechos. Así es que eso es lo que te puedo decir someramente alrededor de ese tema tan triste y tan delicado ocurrido aquí en la ciudad de La Vega. Gracias.